Mi amor, ¿recuerdas la lluvia que caía? Toda mojada en la puerta del sol Preguntaste, ¿tú me quieres? Más que nunca contesté Mi amor, ¿recuerdas aquella noche en Madrid? Mi amor, ¿recuerdas? Bailaba sin descanso Sangre y besos gritando libertad Fuiste mía, maravilloso sueño Sin ningún pudor Mi amor, ¿recuerdas? Yo no puedo olvidar Desde aquella noche de verano Cuando me dijiste Nada soy sin ti Mojidos momentos de pasiones Hemos vivido bajo la luna y el sol Yo aún recuerdo Una chiquita rubia Una sonrisa que el cielo iluminó Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Desde la lluvia De aquella noche en Madrid Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía No, gracias por ver el video Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Bueno, gracias a vos a vosotros Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Mejor abrazarte Pa' sentirte mía Más te miro, más con ella Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Bien amén Preguntaste Más te miro, más te miro Bien amén Más te miro, mejor que te miro Tenerife Pa' sentirte mía Más noswasa Enseñe La chiquita Desde aquella noche de verano Cuando me dijiste Nada soy sin ti Hoy dos momentos de pasiones Hemos vivido Bajo la luna y el sol Yo aún recuerdo Una chiquita rubia Una sonrisa que el cielo iluminó Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Desde la lluvia De aquella noche en Madrid Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Desde la lluvia De aquella noche en Madrid Más te miro, más quiero abrazarte Pa' sentirte mía Desde la lluvia A aquella noche en Madrid A aquella noche en Madrid Desde la lluvia de miro, más quiero abrazarte Sí, 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 sí. Exacto Gracias por ver el video.